El vecindario de Pan Bendito también cuenta con un 19% de inmigrantes y un 30% de gitanos aproximadamente. Pan Bendito es conocido como uno de los barrios más desfavorecidos de Madrid. Aquí la mayor de la población está en paro y mayor consumación de la droga. La población activa del barrio es mayoritariamente obrera, abunda el peonaje de la construcción por los que los sueldos son bajos y los despidos frecuentes. Hay abundancia de paro y falta de seguridad social en muchas familias entre una población no excesivamente joven. Otro sector de la población compuesta por kinkis y gitanos trabaja por cuenta propia y eventualmente como chatarreros y vendedores ambulantes. Hay una alta proporción de gitanos sin más ingresos que las 1,500 pesetas del Fondo de Asistencia Social. Durante el verano la gente clama que los crímenes y el vandalismo son peores de los que el invierno. La gente dice que también es mejor no salir por noche porque es un barrio inseguro y zona complicada. Para vivir en San Benito te tiene que gustar vivir aquí porque tienes que tener mucha caución. Respecto a la situación de la escolaridad y la educación de la que el país informó, existen en la actualidad 241 niños en edades comprendidas entre 6 y 14 años sin tener escuela. El miedo de los vecinos se justifica porque se sienten que viven fuera del sistema. La plaza del Marqués de Salamanca se encuentra situada entre la calle de José Ortega y Gasset y la calle del Príncipe de Vergara y es uno de los espacios públicos más destacados del exclusivo y elegante barrio de Salamanca. La plaza contiene restaurantes, tiendas y hoteles para el público. La plaza está conocida como una hermosa plaza abierta a la darsena con numerosas cederías, bares, confiterías de galosos pasteles para los llambiones, animadas terrazas y tertulías. La plaza atrae a turistas para que pasen el tiempo y compren. El lugar le rinde homenaje al Marqués José de Salamanca que vivió en el siglo XIX y fue uno de los constructores más importantes del barrio y cuenta con una escultura homenaje en el centro de la plaza. Una de las famosas esculturas es la Fuente de León con cuatro cabezas en cada lado que echa brotes de agua. El barrio de Lavapies es conocido como un crisol. Este barrio representa la fusión de pueblos y culturas que Madrid ha experimentado en los últimos años. Lavapies tiene una mayor concentración de inmigrantes que cualquier otro barrio en Madrid. En este barrio hay 90 nacionalidades diferentes, especialmente marroquíes, ecuatorianos, colombianos, chinos y bangladesis. Los jóvenes están atraídos a esta área por la diversidad y también por el alquiler barato en comparación de las otras áreas. Hay diferentes tipos de restaurantes junto a las tabernas típicas de Madrid y los inmigrantes forman la fibra social que une a Lavapies. Siempre ha sido un barrio humilde que hasta la década de 1980 era el hogar de la mayoría de las personas mayores que vivían en las corralas, típicamente madrileñas, bloques de apartamentos construidos en su mayoría alrededor de una escalera interior. El nombre de Lavapies significa lavarse los pies y rumorea que tiene una variedad de orígenes. Algunos dicen que viene de las calles montañosas que eventualmente se dirige hacia el río Manaceres. Otros piensan que se relacionó con los arroyos que una vez corrió a través del barrio. O algunos dicen que simplemente se refiere a los lugareños lavar sus pies en la fuente que una vez se encontraba en la plaza principal hasta el siglo XIX. ¡Suscríbete al canal!